WhatsApp, porque tengo diferentes temas a tratar hoy, pero todos tienen que ver en relación con el Infonavit. Pero para eso vamos a estar en compañía de Ramón Gómez, que es delegado del Infonavit aquí en Jalisco. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de platicar con tu auditorio. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada, porque creo que las personas están muy interesadas en estos dos temas que les queremos presentar. Y me gustaría iniciar abordando primero cuál es esta nueva precalificación que tienen ustedes para que los trabajadores puedan acceder a sus créditos. Sí, mira, a partir del día 21 de mayo hay un nuevo modelo de precalificación para los trabajadores. Es conocido como el TEMIN. Este nuevo modelo viene a sustituir al anterior esquema de cómo se precalificaba a los trabajadores. Es decir, al anterior puntaje de 116. Ahora, para calificar a un trabajador y pueda acceder al financiamiento, se requieren de 1.080 puntos. Pero esto no significa que el trabajador pueda tener o vaya a dar un requisito más o que tenga que trabajar más tiempo. No, sino al contrario. Este tipo de puntaje que ahora se le pide al trabajador, permita que pueda solicitar su financiamiento con menor tiempo. Es decir, los trabajadores ahora con tres bimestres de aportación ya pueden acceder a este financiamiento. Y anteriormente, el modelo anterior, se pedía 12 bimestres, es decir, dos años de cotización continua. Esto vino a favorecer a los trabajadores temporales que aún no podían acceder porque por la naturaleza del KIO, de su empresa, tenían tiempo interrumpido. Es decir, trabajaban ocho meses, como decimos los jornaleros, trabajan ocho meses y descansaban cuatro. Ahora ya van a poder acceder a un financiamiento todos los trabajadores que sean temporales también. Bueno, pues con esto es como una apertura para que se pueda como ampliar esta ayuda, aunque trabajen, no sé, me imagino que estén contratados por cuatro meses o por seis meses. Así es. Hay muchos trabajadores que ya se reunían los 12 bimestres. Por algunas circunstancias perdían la relación laboral y tenían que volver a esperarse nuevamente otros 12 bimestres. Ahora ya no. Con tan solo con tres bimestres vuelven a cotizar, vuelven ellos a recuperar todo su puntaje y pueden solicitar su financiamiento. También sí quiero comentarlo que con este nuevo esquema, todos los trabajadores a la edad de 55 años van a seguir aumentando su puntaje. Por lo tanto, van a tener mayor capacidad de crédito a través de ese puntaje que se lo está incrementando. Anteriormente, el esquema anterior, cuando el trabajador llegaba a los 35 años de edad, empezaba a disminuir esa capacidad de crédito. Hoy ya no es así. Hoy, hasta los 55 años, se le sigue incrementando su crédito a través de todas esas cotizaciones que siguen aportando al instituto. Todas las empresas que cuentan con este crédito del Infonavit están al tanto de que, aunque sean trabajadores temporales, deben acceder al Infonavit. Así es. Nosotros constantemente estamos teniendo intervenciones con los patrones. Estamos pidiendo que nos permitan estar informando a todos sus trabajadores de este nuevo esquema, que es el T-1000, y cómo pueden acceder al puntaje. En Jalisco existen 630 mil trabajadores que ya pueden acceder a un crédito, a un financiamiento de aquí del instituto. ¿Y cómo es que se pueden dar cuenta que tienen ya esta ventaja? Pueden iniciar, pueden ingresar a la página de Infonavit o también a mi cuenta Infonavit y los trabajadores pueden precalificarse y ahí pueden conocer lo que es el monto del crédito, la capacidad de crédito y también la puntuación de estos trabajadores. Me están llegando ya algunas preguntas que ahorita las reviso tienen que ver con esto, pero bueno, la primera es que alguien que nos dice que le mandaron información de una inmobiliaria y les preguntaron de dónde sacaron sus números. Y la persona le dijo que del Infonavit estaba pasando la base de datos con nombre y teléfono para que puedan usar sus créditos. ¿Cuánto hay en esta confidencialidad en cuanto a los datos personales? El instituto protege todos los datos personales de los trabajadores. El instituto no cuenta con ninguna información de trabajadores. Les voy a comentar que el instituto únicamente lo que recibe es el número, el número de seguridad social del trabajador, ya que a través de ese número de seguridad social el patrón realiza las aportaciones. Es todo lo que en el instituto se tiene. Así que totalmente falso quien diga que Infonavit proporciona información de los trabajadores. Bueno, también nos está llegando otro de Ricardo Ojeda. Bueno, para aclarar, seguramente a quien le llegó esto, pues la información no la sacó del Infonavit, como ya nos comenta Ramón Gómez. Mientras también nos escribe Óscar Briseño, dice que tiene 10 años pagando su crédito y que no baja en los adeudos, que ha querido cambiar su forma de pago de salarios mínimos, a que se lo pongan en pesos y le dicen que no se puede o que se espere a 13 años. Y eso lo dijeron hace tres años y no se puede, bueno, la pregunta es qué se puede hacer en este caso, si ya tiene, si él quiere cambiar su forma de pago. ¿Ya me escucha, Ramón? Sí, ya lo escucho, Cristina. Muy bien. Bueno, nos escribía Óscar Briseño preguntando cómo puede cambiar su forma de pago, porque dice que tiene 10 años pagando y que no le bajan los adeudos y quiere cambiar su pago de salarios mínimos, a que lo pongan a pesos. Sí, trabajadores comentamos nosotros que el Instituto, hay unos apoyos solidarios de Infonavit, que ingrese a mi cuenta Infonavit y ahí puede elegir algún programa de beneficio para su mensualidad. Lo invitamos a que ingrese a mi cuenta Infonavit y ahí hay los programas para todos aquellos trabajadores que ya cuentan con un crédito que pudieran llevar a cabo la reestructuración a través de mi cuenta Infonavit. Ok, así solamente, mi cuenta Infonavit. Así es. Bueno, ahí está. Mi cuenta Infonavit. Perdón, mi cuenta.infonavit.org.m Muy bien. Ahí para que cambien esto. También nos llega un mensaje de Ricardo Ojeda. Buenas tardes. ¿Por qué las personas que ya pagamos un crédito no podemos ejercer conyugal o con un familiar o con un conocido si ya demostramos ser cumplidos y haber pagado todo otro crédito? Voy a poder solicitar un segundo crédito, pero esto tendrá que ser de manera individual. Muy bien. Bueno, Ramón Gómez, antes de continuar con los mensajes que nos están llegando y también para pasar al otro tema, nos tenemos que ir a un corte, pero le agradecería que continuara con nosotros en la llamada. Sí, por supuesto. Y también me gustaría a mí hablarles del nuevo esquema de créditos en pesos, ya que estamos hablando ahorita en vez de salarios mismos, y que prácticamente consiste en la disminución que se hizo del financiamiento a las tasas de interés. Muy bien. Entonces, ahorita regresamos con este tema. Sí, quedamos juntos. Vamos a un corte y ahorita regresamos a zona de servicio. Ya estamos de vuelta y, bueno, Ramón Gómez, me gustaría que retomáramos el tema que indicó hace un momento. Sí, también quiero informar que Infonavit baja su tasa de financiamiento. Es decir, que ahora quien solicita un crédito en el instituto tendrá un financiamiento desde el 1.91 al 10.45. ¿Y en qué se define o por qué hay esta variación de casi desde el 2% hasta el 10.45? Pues se define en base al nivel del salario de cada trabajador. Cada trabajador que gana un salario mínimo, pues lleva la tasa de financiamiento más atractiva de 1.91. Hasta 10.45, que es la tasa. Entonces, anteriormente, esta tasa estaba fijada en un 12%. Ahora, con el nuevo sistema de créditos en pesos, pues baja ese financiamiento y la tasa de interés, sobre todo, es fija. Es fija y todas las mutualidades los trabajadores van a conocer desde el primer pago, desde su primera mutualidad, de cuánto es el importe que van a pagar y el financiamiento. Entonces, anteriormente, pues vemos nosotros que cada día, el primero de enero, pues había un incremento en veces salarios mínimos y pues se desincrementaba también a los trabajadores hasta un 4.5%. Eso ya se acabó. Ya con esto o no es este nuevo esquema de créditos, pues le va a permitir al trabajador conocer realmente lo que es su mensualidad y que va a quedar de manera permanente lo que dure el tiempo del crédito. Otro beneficio más que tiene este esquema de créditos en pesos es que el 5% que anteriormente aportaba el patrón se iba directamente a la mutualidad y formaba parte de la misma. Ahora ya no. El 5% se va directamente al capital, lo que hace que en el menor tiempo esté pagando el trabajador el crédito. Y anteriormente también se beneficia el trabajador porque antes él pagaba la mutualidad, terminaba o no tenía empleo y tenía que pagar también el 5% de esa aportación patronal. ¿Patronal? Ahora ya no. Ahora únicamente en dado caso de desempleo pagará la misma mensualidad que venía pagando cuando tenía también la relación laboral. Ahora, ¿qué pasa también con estas personas que buscan adquirir este beneficio de descuento de pago anticipado que tienen, no sé, como 10 años pagando un crédito y que les da la opción de liquidarlo, pero no les otorgan estos descuentos? El Instituto, en los programas que tiene de apoyo, de apoyo solidario precisamente, hay un programa que se llama liquidación anticipada. Todos los trabajadores que deseen pagar ya su crédito, con que tengan el 75% del capital, es decir, de lo que se le prestó en un inicio, el Instituto le hará un descuento de un 50% del remanito. ¿Y cómo pueden hacerlo efectivo? Porque aquí nos cuentan un caso en donde sí lo puede liquidar, pero le dicen que sin descuento. No, el trabajador tendría que pagar hasta el 75% del capital, en un primer paso. Vamos diciendo así, el trabajador le prestaron 400 mil pesos. El trabajador tiene que haber cubierto 300 mil pesos. Ahí está cubriendo el 75%. El Instituto, de los otros 100 restantes, le va a condonar 50 mil pesos. Los otros 50 mil los tendrá que pagar el trabajador en una segunda etapa. ¿Sí me expliqué? Sí, sí. Ese es un ejemplo que le pongo a su auditorio para que conozca cómo es el proceso. Si el trabajador dice, yo voy a pagar de una sola exhibición, no entra al programa. Necesita primero, el primer paso, pagar el 75% de lo que se le otorgó el crédito. Segundo paso, ahora sí, ingresa. Como ya reunió el requisito de haber pagado el 75%, entonces ya el sistema le otorga en automático un descuento del 50% por el otro 25%. Muy bien, bueno, ahí está para aclarar esta duda. Y bueno, delegado, me gustaría también preguntarle cómo pueden hacer efectivo en el caso, bueno, ahorita estamos en una temporada en donde hay tormentas muy fuertes, en donde existen los huracanes. ¿Cómo pueden hacerle las personas para acceder a este, lo que tienen para los daños naturales? Sí, todos los seguros se aplican a petición del trabajador. Cuando existen daños, nosotros tenemos un monitoreo constante precisamente, y nosotros también nos acercamos a la zona que pudiera haberse afectado por cuestión de inundación para la aplicación de esos autoseguros. que es el seguro de daños contra desastres naturales, que lo tienen que pedir cada persona si está en esta situación. Así es. ¿Y cuáles son los pasos o cuáles son los beneficios también que tiene hacer uso de esto ante una catástrofe? Bueno, una vez que está dictaminada la zona por parte de protección civil y que nosotros ya tenemos conocimiento y tenemos ese análisis de protección civil, nosotros, como les comento, vemos quiénes tienen, qué trabajadores tienen un crédito vigente. Entonces, nosotros nos acercamos a ellos precisamente para que se lleve un dictamen de la valoración de los daños que pudieron haber tenido en su nuevo. Entonces, ¿tienen que acudir con ustedes o solicitarlo directamente en dónde? Así es. También lo pueden hacer. Pueden acudir aquí y darnos este, hacernos el conocimiento. Porque también a raíz de eso nos pregunta Eduardo Reyes si ya tienen atención personal. Ya estamos trabajando de 8.30 de la mañana a 3.30 de la tarde, de lunes a viernes. Por ejemplo, también aquí nos llega el caso de terminación 2632, que dice que es Javier que perdió su casa porque perdió una prórroga y los intereses subieron mucho y ya no pudo pagar. Habría que ver el caso en lo personal. Yo lo invito a esta persona a que venga a verme a mí personalmente para ver en específico su caso. Hay que ver cuál fue el comportamiento del crédito que tuvo durante toda la vida el crédito. Muy bien. También aquí nos preguntan que si están pensionados, ¿tienen que seguir pagando lo mismo? Cuando están pensionados, sí tienen que seguir cubriendo la mensualidad. Muy bien. Aquí dice, me quedé sin empleo hace cuatro meses. ¿Tengo un seguro por el Infonavit? Sí, por supuesto. Si él pidió la subrelación laboral, puede solicitar los apoyos del Infonavit. Puede solicitar un dictamen de capacidad de pago, puede solicitar convenio para reestructurar. Sobre todo, también puede solicitar una prórroga. Ok. ¿Y esto también, el trámite se puede hacer vía internet o tiene que acudir con ustedes? No, lo puede hacer a través de mi cuenta Infonavit. Muy bien. Igual, mi cuenta Infonavit, mi cuenta.infonavit.org. Sí. Él tiene un fondo de protección de pagos. Ese fondo de protección de pagos le dura seis meses. ¿En qué consiste ese fondo? En donde él pagaría el 10% de lo que venía pagando en su mensualidad. Si la mensualidad venía pagando de mil pesos, pues él únicamente pagará mensualmente 100 pesos durante seis meses. Si después de haber cubierto eso, no tiene relación laboral vigente, entonces podrá solicitar una prórroga. Muy bien. También acá Luis Antonio nos pregunta que si quiere comprar una vivienda, él tiene Infonavit, pero su esposa tiene Foviste, su duda es si se pueden unificar los créditos. No, son independientes. Son independientes. Muy bien. Esto no es posible. Dice, me gustaría saber qué tan cierto es que los créditos ya se otorgan directamente en efectivo al interesado. Rogelio Zamora. Hay un financiamiento que se llama Construyo. Ese financiamiento de Construyo es la autoproducción. Es para todos aquellos trabajadores que desean solicitar un crédito para construir su vivienda. A esos trabajadores, en ese financiamiento, se les entrega de manera directa el importe del crédito. Es decir, nos proporcionan un estado de cuenta para que hoy el instituto le deposite lo que viene siendo la capacidad de crédito que tiene el trabajador. Con la finalidad de que pueda construir o ampliar su vivienda en caso de que ya la tenga. Muy bien. El programa de ayuda para las personas, ¿en qué mes empieza, delegado? Es de manera permanente. Todo, todos los 12 meses del año existen programas de apoyo para todos los trabajadores. Lo que pasa es que aquí nos comenta, Luis Urzúa, que él se quedó, que en octubre le iban a ayudar con la reducción de la mensualidad, que se quedó sin trabajo por la pandemia y que después le dijeron que regresara a las oficinas en agosto, que empezara este nuevo programa de ayuda. Todos los programas, como le digo, tienen una vigente. Si yo le hablaría ahorita del programa de apoyo solidario Infonavit, que consiste que todos aquellos trabajadores que tengan sus créditos, en vez de salarios mínimos o incluso que su descuento de amortización sea arriba del 30% de su nómina, pueden solicitar este apoyo solidario Infonavit. En mi cuenta Infonavit, por eso siempre les pedimos nosotros que los trabajadores ingresen a mi cuenta Infonavit para poder que conozcan todos los programas que ellos pueden recibir como apoyo. Muy bien. Y aquí Luis de la Cruz nos pide ayuda para saber cómo puede obtener un crédito, que él tiene 51 años. Los requisitos los encuentra precisamente en el portal, para que él los pueda conocer y ir reuniendo a poder que lo puedan. Digamos así, va a solicitar un crédito. Primeramente tiene que tener la vivienda la que va a comprar. Para esto nosotros le vamos a pedir una solicitud de crédito, una identificación oficial vigente, un acto de nacimiento para el sur, para efectos de poderle nosotros inscribir el crédito. Pero necesitamos que un avalúo de la vivienda que él va a comprar. ¿Dónde está el procedimiento? En la plataforma de Infonavit, ahí puede conocer. Muy bien. También, bueno, más preguntas. Gracias a Carlos Aguilar. Dice que se ya acabó de pagar. ¿Cuál es el proceso que sigue para liberar sus escrituras y a dónde tiene que acudir? El proceso que sigue, cuando él termina de pagar, es solicitar precisamente lo que es la cantenación del crédito, para que ya quede el crédito y ya él debe de ingresar a mi cuenta Infonavit y solicitarle a mi cuenta Infonavit lo que viene siendo la suspensión del descuento, para que el patrón ya no esté descontando. Una vez que ya no le descuente, puede solicitar esa cancelación del crédito. Y posteriormente, tendrá que tener a la mano y el nombre de un notario o las escrituras para que él pueda solicitar la cancelación del grabando. Muy bien. En cuanto al programa de ayuda a trabajadores que no tienen seguro, pero que lo tuvieron en algún momento de su vida, ¿este programa va a continuar? ¿Los programas de cuál no hay que? Dice que los trabajadores que no tienen seguro actualmente, pero que lo tuvieron y liberaron para una vivienda. Sí, los seguros continúan, siempre y cuando esté vigente el crédito. Dice aquí, para reestructurar la cantidad que pagaban en el caso de, en este caso en específico, dice que pagaba 5,500 pesos y que pues ahora le gustaría como reestructurar esta cantidad. Claro, puede ingresar a mi cuenta Infonavit y hacer la solicitud de reestructuración de su crédito. Y con esto ya le reducen el... Que no ha tenido convenios anteriores, seguramente va a ser candidato para una reestructuración. Muy bien, y con esto ya puede pagar una cantidad menos sin perder el crédito. Así es. Muy bien, aquí más preguntas. Dice que está pensionado por invalidez por parte de pensiones del Estado. ¿Qué cómo puede hacer para retirar su fondo de Infonavit si aún no tiene 60 años? Lo puede tramitar, lo puede tramitar, pero tiene una incapacidad, una invalidez. Si es arriba del 50%, yo le pediría que llame a Infonavit para que haga una cita en 01-800-008-390-00. ¿Me lo puede repetir el número, por favor? Sí. En el servicio de Infonavit es en el teléfono 800-008-39-00. Muy bien, entonces ahí cualquier persona que quiera liberar el crédito del Infonavit, pueden llamar ahí y hacerlo. Sí, así es. Muy bien, para todas estas personas que me han llegado varios mensajes, esta es la respuesta, lo pueden liberar accediendo a este número. También aquí dice, tengo un segundo préstamo Infonavit. ¿Puedo tomar solo lo que tengo ahorrado sin préstamo para pagar un inmueble y no lo reduce mis semanas para jubilarme? Sí, pueden solicitar un crédito únicamente por la cantidad que ella requiera. Y aquí otro caso más en cuanto, dice que cotizó al Infonavit, pero ahora cotiza en Foviste. Bueno, ya no se había dicho que no se pueden unificar, ¿verdad? No, en aquel caso me comentó usted de que era el esposo y la señora. Eran dos personas. Si estamos hablando de una misma persona que cotiza para los dos, claro que sí se puede. Se llama portabilidad de saldo. Ok, entonces aquí sí puede retirar su fondo de vivienda de Infonavit y pasarlo al Foviste. Así es. Muy bien. Bueno, aquí nos piden que si podemos volver a repetir el número. ¿Me puede volver a repetir el número para la liquidación? 800-018-3900. 800-008. 39-00. 39-00. Ahí está. Y bueno, me gustaría también, este delegado, pues que habláramos de todas estas reestructuraciones y que también por las personas que se quieran acercar a ustedes de esta manera personal, pues lo pueden hacer ya con todas estas medidas de seguridad ante la pandemia. Así es. Seguimos atendiendo nosotros de lunes a viernes de 8.30 en la mañana a 3.30. Y también para todas aquellas personas que tienen algunas mensualidades que no cubrieron, que quieren hacer la estructura, pues entonces ahí los invitamos los dos sábados intermedios de cada mes para atenderlos. Únicamente atendemos índice de cartera vencida, es decir, quienes tengan cartera vencida, los atendemos los dos sábados intermedios de cada mes, independientemente del servicio que les damos en la semana. Y bueno, también es de señalar que muchos de estos trámites, pues ya los pueden realizar a través de la página de internet y cada uno en su caso particular, ahí pueden acceder y pues bueno, cualquier opción más, pues sí tendrían que ir de manera presencial. Ah, sí. Y bueno, pues reiterar que todos estos programas como el que mencionó al principio de esta estructura que tienen con la nueva precalificación, pues todas las empresas ya están avisadas de esto, entonces sería, pues hacerlo, hacerlo valer también por parte del trabajador. Y bueno, pues también este, en este nuevo seguro que tienen, en el seguro de daños que tienen para todas estas personas que están preocupadas por haber perdido su patrimonio, pues que el Infonavit les está, pues ayudando con este mismo seguro. Bueno, delegado, no sé si nos quiera compartir algo más. Pues que todos los trámites aquí en el instituto son gratuitos, que la gente no se deje sorprender y que los trámites son personales y nosotros con mucho gusto, pues los atendemos de lunes a viernes de 8.30 a 3.30. Y lo pueden hacer, ya sea que hagan una cita a través de Infonavit o que vengan de manera presencial, nosotros con mucho gusto estamos por atender a todos los trabajadores. Muy bien, pues le agradezco mucho habernos tomado esta llamada y contestado las preguntas que llegaron de nuestro auditorio. Gracias por tomarse el tiempo de contestar cada uno de ellos. Estoy en sus órdenes y en la mejor disposición para cuando me dé la oportunidad de otros pasos en su auditorio. Muy bien, pues aquí tienen las puertas abiertas en este programa de zona de servicio para cuando pues necesiten, aquí estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos tomado la llamada. Estuvimos platicando con el delegado del Infonavit aquí en Jalisco, Ramón Gómez, que nos habló de la nueva precalificación, de cómo hacer válido este nuevo, este seguro más bien de daños al patrimonio cuando se encuentran lamentablemente en una situación en donde a causa de un desastre natural, pues hayan tenido que perder su casa. Y bueno, todas estas respuestas que nos dio, invitarles de nueva cuenta a que pues consulten la página mi-cuenta.infonavit.org para cualquiera de los trámites que quieran realizar. Y creo que también en este caso del Infonavit, todos los casos son incluso particulares que tienen algunas cuestiones que a lo mejor no se pueden aclarar mediante un trámite en línea, pero para eso están las oficinas disponibles. Y bueno, muchas gracias por habernos escrito al WhatsApp de Zona 3 Noticias. Algunos me quedé ahí sin darles respuesta, pero ahorita veo la forma de que hayan escuchado. Algunos me están incluso preguntando algunas cuestiones que se abordaron minutos antes, pero bueno, ahorita tratamos de darle salida a todos sus mensajes. Muchas gracias por haberme acompañado durante esta media hora en Zona de Servicio. Mi nombre es Cristina Arana. Que tengan muy buena tarde.